Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago en mí Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago en mí Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora no el día aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres traba Me gusta tú que eres malvada, no está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su puente, tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a galete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago en mí Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago en mí Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo a mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín, me está llamando el dinero fácil Guateando en mi dick, esa gasta lo que busca, guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma un guaraceo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago en mí Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago en mí Ey, ey, dime J, hay más que llena Que sepa, dímelo, francés, indéjil Matando a lo mal hecho Perreo, agando baile Yo creo que es lo que está en mis Perreo, agando baile Gracias.